Desde el año 2016, Guanajuato rompió la tradicional paz que lo caracterizaba. La ola de violencia criminal ha catapultado a la entidad como uno de los estados donde hay mayor crecimiento en la incidencia de ejecuciones y además con el agravante de que se encuentran vínculas al crimen organizado, lo que ha roto el discurso que las autoridades habían mantenido a lo largo de muchos años de que Guanajuato era una especie de oasis. Sin embargo, y frente a lo que las propias autoridades nos hacen creer ahora que esta violencia solo afecta a delincuentes, las cosas empiezan a adquirir otros matices, otros niveles de violencia. A lo largo de la última semana, varios de los ataques armados que se produjeron impactaron no solamente a quienes podrían haber sido los objetivos de los sicarios que los perseguían, sino también a integrantes de familias completas. En al menos tres de los seis homicidios dolosos cometidos del viernes al domingo pasado y todo esto en León, Guanajuato, han sido lesionados y también han muerto familiares de las personas que se puede presuponer como objetivo de estos ataques. Sin embargo, todavía ayer lunes el gobernador Miguel Márquez Márquez insistía en que la mayoría de las ejecuciones que se cometen en Guanajuato es en relación directa con el crimen organizado, vinculando tanto a víctimas como a victimarios y además, bueno, pues produciendo un esquema de criminalización de las víctimas. Estas personas que mueren producto de ataques no han sido juzgadas por ningún tribunal y sin embargo el gobernador ya los hace miembros del crimen organizado, sobre todo para lavar la responsabilidad del gobierno estatal y de la autoridad en evitar esta ola de violencia. Mi compañero Jorge Hernández está aquí para platicarnos más de estos temas, de hechos concretos y en un momento más también vamos a enlazar a Edith Domínguez hasta la zona de Irapuato y Salamanca. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Pues sí, Hernando. Buenas tardes. Como lo mencionas, los ataques que ocurrieron este fin de semana y los días anteriores tuvieron una característica muy peculiar en donde los agresores no solo ultimaron a sus objetivos, por así mencionarlo, sino que en estos ataques a balazos las personas que fueron ultimadas se encontraban en su mayoría de los casos con familiares directos de ellos. En tres de los casos fueron dos padres de familia que perdieron la vida. En un caso fue en la colonia el viernes por la tarde en Rivera de la Presa. Aquí le dispararon a quemarropa de más de 40 disparos a un hombre identificado como Pedro Acevedo. Él iba con su hijo en la colonia Rivera de la Presa cuando le comenzaron a disparar. Aquí se comenzó una trayectoria en la camioneta en donde se iba a la fuga y termina ultimado el hombre. Pero su hijo reciben solamente disparos, Arnoldo. Pero sobrevive a las lesiones un menor de edad. De ese hecho de los homicidios ocurre lo mismo en la colonia Los Olivos. Padre e hijo iban sobre el boulevard Aristóteles y desde una camioneta le comienzan a disparar. Y en el asiento del copiloto del pointer quedó el cuerpo de un joven de 19 años. Este muchacho quedó también en el interior del auto donde había impactos de arma de fuego. También le dispararon en más de 15 ocasiones. Y su padre de 40 años falleció en el hospital regional, Arnoldo. Y por la madrugada a toda esta racha violenta de homicidios un pleito de pandillas terminó con la muerte de la madre de uno de los integrantes. Porque en la colonia Morelos a las 5 de la mañana de ayer en la calle 14 de Mayo un miembro de una pandilla contraria fue a reclamarle al parecer a uno de sus rivales. Le fue a reclamar que por qué pertenecía con ellos. Este motivo le habían disparado al joven y su mamá salió a ver qué había sucedido. Y una bala le disparó a esta persona que le reclamó a Arnoldo. Quedó prácticamente la señora de 55 años sin vida ahí afuera de su casa. Las autoridades ya tienen identificado a la persona que fue pero no revelaron más datos sobre... Esto producto de una riña más bien que... Un problema de pandillas, Arnoldo, aquí. Pero impactaron también a la familia. Bueno. Sí. Y no es el único asunto de... No solo León es la única plaza donde esto está ocurriendo. También en Salamanca, también en Irapuato han ocurrido situaciones similares. Vamos a hacer un enlace telefónico con mi compañera Edith Domínguez para que nos platique lo que está pasando por allá. Jorge, te pregunto en lo que enlazamos a Edith Domínguez. Entonces, en febrero presenta una incidencia por día creo que superior a la de enero sin tener aún las cifras definidas. Sí. A nivel local, pues prácticamente en febrero yo creo va a llegar a superar a enero que fueron 32 homicidios. Ahorita, si no me equivoco, a este día 28 irían 34 homicidios aproximadamente. Aquí también hay un ajuste en los casos porque... Estás hablando del León. Sí, solamente del León. Del Estado estas cifras aumentan mucho. Del Estado aumentan mucho porque pues tan solo hablando de lo de las familias, en San Pancho pues también sucedió otro de los casos. Es así también donde... Pero aquí solamente les dispararon, Arnaldo, en la misma colonia El Llano donde pues ocurrió el multi-homicidio en San Francisco del Rincón. Desde la semana antepasada. La semana antepasada. Las cinco familias en un taller de calzados, ¿no? Las cinco personas, digo. Sí. Bueno, está Edith en la línea telefónica. Vamos a ver lo que está pasando allá en Valle de Santiago. Se dio un hecho también muy preocupante. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Te escuchan por ahí bien. Te escuchamos muy bien. Adelante, Edith. Pues, comentarles que en la comunidad de Puerta de Andaragua, esta comunidad de aquí de la cabecera de Valle de Santiago hacia Yuridia, que era de unos 20 kilómetros a la orilla de carretera. El día de hoy a las 11 de la mañana, pues fue la... Le dan el último adiós a los hermanos Tercho y Daniel, de 24 y 19 años, quien el domingo, en la noche, este fin de semana, porque pasó, ingresaron alrededor... Llegaron alrededor... Al menos se habla de cuatro hombres que habían llegado al borde de dos camionetas. Llegan directamente a la casa de estos dos hermanos. Tocan la puerta y abre algún pilia. Preguntan por los dos, por Celso y Daniel. Cuando salen los dos hermanos, pues los rafaguean y los... Se presuntó responsable. Se huyen del lugar y ahí mueren los dos hermanos. ¿Esto fue en una comunidad rural? Sí. Dices, 20 kilómetros del... Delicado el asunto. ¿Resultó herido alguien más de la familia? Oficialmente solamente hay... Son dos personas que resultaron fallecidas y no hay el nombre de algún otro herido. De algún momento se ha comentado que habían sido cuatro de las personas... Sí, originalmente se habló de cuatro, ¿no? Eso se desmiente. Son dos solamente y mueren. Solamente son dos personas a las que atacaban y son dos personas muertes. ¿Se conocen antecedentes de estos dos hermanos? Y se dedicaban a... El único dato oficial que tengo es que estos dos hermanos trabajaban en una empresa de calcetines. Eran trabajadores los dos y aparentemente, pues, está desocertada la gente de la comunidad porque, pues, los conocen como que muy tranquilos y realmente la comunidad, pues, es muy tranquila. Bueno, y luego, pues, aquí ocurre que el gobernador dice que todos los que mueren víctimas de ataques, pues, de alguna manera tienen algo que ver con el crimen organizado. Después vamos a investigar y las personas que los conocen, pues, no saben nada de esto, ¿no? Hay una criminalización desde los más altos niveles de gobierno de las víctimas de esta ola de homicidios. No es de dudarse que algunos sí tengan antecedentes penales, que tengan vinculaciones, pero no todos pareciera, ¿no? Sí, no todos, ¿no? Sin embargo, los bancos oficiales que mandan las dependencias ya es normal que tienen la puerta de abajo, ¿no? Tenía alguna deficiencia de droga o alguna deficiencia de algún ilícito. Ya, este, como dejan nomás, no pasé en que este punto. Edith, y bueno, ha habido otros ataques en días pasados. También este ex policía ministerial que fue víctima de dos atentados, uno en Irapuato y otro en Salamanca, y también resultaron algunos de sus familiares lesionados, ¿no? Heridos, creo que incluso muertos. Sí, este, ustedes recordarán que la semana pasada en la colonia de la Floresta, alrededor de las dos del día, a plena luz del día, en la calle Robria y de la colonia de la Floresta, habían llegado dos hombres a bordo de una motocicleta que cuando pasan por la casa frente donde vivía el ex ministerial 2, y ahí en ese lugar habían dos ex ministeriales, y otra voz, pues se habla de dos personas, habría estado cuatro personas que se ven en la casa, pasan los dos motocicletas y disparan. En cuanto pasan, regresan de todos los motociclistas, las personas que estaban al interior de la casa, entre ellos, los dos ex ministeriales, salen a la calle y son atacados nuevamente, se habla de que también repelieron la agresión de los mismos ex ministeriales, sin embargo, los que hay en el lugar resultaron dos personas muertas, un ex ministerial y un civil que se encontraba en ese lugar y en ese momento con ellos. Al día siguiente, después de que oficialmente se habla de que el ex ministerial se habría respetado solamente con una breve lesión en la pierna, ya habría ido con su pareja, es un elemento de seguridad pública del municipio de la parte nacido, se habla que ellos ya estaban huyendo del Estado, pasaron en el municipio de Salamanca, en la calle y los reyes que venían en las instancias, pues separaron el municipio de la familia cuando ingresan a la casa al menos dos hombres y también atacan a la familia y ahí muertos de los primeros en el municipio de 16 años y no hay en el municipio de Salamanca. Él era familiar de la expolicía ministerial. Edith, te perdí un poco. Sí, perdón, es que no, es carretera, pero sí, era de familia desde el municipio ministerial que en ese momento del ataque, pues, se hablaba de que había resultado en el municipio, sin embargo, después de la versión aunque no oficial, pero de la misma situación de los policiales es que el ministerial habría huido del lugar y ha sido el paradero de esa persona. Ahí resultó presionada su pareja de ese sentimiento de la policía y solamente con algunas heridas leves por las que se hizo detrás de la casa. Muy bien, Edith. Bueno, pues, así está la situación en todo el Estado, en buena parte del Estado con estos ataques que han elevado muchísimo los índices de violencia que se vivían en Guanajuato. Muchas gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en contacto. Bueno, pues, Jorge, algo más que agregar. Pues, sería lo de esta mañana que confirmaron la muerte de Luis Carlos Regalado de 35 años, el detenido que fue golpeado por un elemento de la policía cuando estaba en estado de coma en muerte cerebral. Estaba inconsciente, como tal, no le reportaban un derrame o algo y ya fue hasta que por complicaciones del traumatismo, pues, esta persona, pues, desde el viernes que ingresó a las 2.40 de la madrugada al hospital, fallece, pues, tres días, cuatro días después, Arnoldo. El elemento está detenido. El elemento está detenido y el domingo lo vincularon a proceso por el delito de lesiones. El juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y, pues, hoy las autoridades informan que, pues, el proceso va a cambiar, Ahora se le va a imputar el delito de homicidio, ¿no? Doloso. Va a ser por parte de las investigaciones tienen un plazo de cuatro meses para definir si aquí existe cierta culpa o si se define como, pues, un hecho doloso o califica como un homicidio simple, Arnoldo. Muy bien. Jorge, gracias. Buenas tardes.